¡Suscríbete al canal! Tan vivo, tan vivo Son, quiero que entiendas esto Yo en este momento no he venido a presionarte, por supuesto que no Yo solo quiero terminar de convencerte Que tú y yo estamos en el mismo bando Y por esa razón debemos luchar juntos contra Reina Uy, ¿quién será? Heriberto no puede ser porque él tiene ya Buenas, es la policía Buenas Venimos por usted, caballero Usted tiene una orden de aprehensión por posesión ilegal de un arma de fuego No, ya va, ¿cómo así que se lo van a llevar al preso? Bueno, ya le explicamos O se viene o tendremos que posarlo Descuide No les voy a dar problemas Escúcheme, don Eloy Si usted quiere yo puedo hablar con Madroño para que... Por favor, yo no quiero que hable con nadie Por favor, hazme caso Yo confío plenamente en que el plan de Madroño y tú va a dar resultado Y finalmente, Reina caerá sin problemas Pero don Eloy, se puede tardar muchísimo Sol, Sol Entiende Entiende, tú y yo estamos en el mismo bando Yo sé que la verdad se va a imponer Y yo voy a salir de todo esto sin problemas Confío en eso Muy bien Estoy listo Sí, dígame Sol Necesito verte Quiero que hablemos Sí, 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 sí Ya sé que no es la hora de las visitas Pero si usted me lo deja ver Pues yo le estaré eternamente agradecida Y fíjese que cuando yo agradezco Se nota Está bien, señora Cinco minutos nada más No se preocupe, que yo hablo con el jefe Gracias Doña Reina Menos mal que vino porque yo no entiendo nada Ya va, ya va Primero No se preocupe Pero cómo no me voy a preocupar, Doña Reina, si yo soy inocente Además Fue usted que me dijo que pusiera el arma ahí Claro, yo no me percaté que esa arma tenía mis huellas Bobo que es usted Entonces, Doña Reina Fíjese, José Domingo Yo sí lo voy a sacar de aquí Aquietese que lo voy a sacar Pero tiene que seguir mis instrucciones ¿Cuáles instrucciones son esas? Bueno, primero que nada Usted tiene que decir que sí Que usted fue el que puso el arma en la maleta del carro del hoy Y otras cositas que le voy a referir ¿Será que me escucha? Lo que pasó con el padre de Ramón es algo muy humano Yo diría que hasta comprensible Espera Yo me acerqué a él buscando ayuda espiritual Y él Ni se te ocurra decir que Reina es un hombre violento y falta de respeto porque yo lo conozco ¿Eh? No No, 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 todo lo contrario El padre Ramón es un hombre excepcional Solo que... Bueno, hombre al fin Mire, yo no sé cómo fue que llegaron las cosas tan lejos Pero ocurrió Bueno, sí Algo de eso vi en el video En algún momento él empezó a verme como mujer y... Entre la pasión y las leyes que rigen su vida, pues... Todo se empezó a enredar Y si tú crees que él es un hombre bueno ¿Por qué lo mandaste a meter preso? Porque Maricielo me obligó Pero créame que ya mismo Voy a retirar la denuncia Claro, yo solo lo denuncié por lo del golpe No por lo que usted vio ahí en el video ¿Y por qué la joven Maricielo se ensañó de tal forma con Raymond? Porque Maricielo odia a Carlos La odia a usted Y odia a todo el que tenga que ver con él Ella es muy... Visceral Imagínese Que hasta llegó a decirme que la quería meter presa a usted por estafadora Vale, Alejandra, por favor Enreda esto en el chivo, ¿sí? Vale Gracias Comisario ¿Cómo está? ¿Cómo está Maricielo? Bien Comisario, vine a saber un poco más sobre el caso de Eloy Montserrat ¿Hay algo nuevo sobre eso? Sí El hombre ya lo mandé a buscar Está bien enredado Comisario, hay algo que yo no entiendo sobre ese caso Y es que él argumenta que su esposa fue quien mandó a colocar el rifle en su carro Claro, sin prueba alguna Pero todo esto en medio de una demanda de divorcio que él mismo introdujo ¿Qué es lo que no entiende? Que yo no creo que ella haya mandado a hacer eso Y tampoco creo que él se haya involucrado en esos homicidios Lo cierto es que el arma estaba en su carro Y eso es suficiente argumento para meterlo preso Pero hay otro punto que sí me interesa Que sepas ¿Cuál será? Hay otra persona involucrada en el asunto Y se trata de José Domingo Morales ¿Mi papá? ¿Cómo dicen? ¡Viva! Gisela está viva Es que es un verdadero milagro Después de todo, Rica tuvo razón en todo lo que pensó Bendito sea Dios, qué maravilla ¿Y cómo está ella? Bien, mamá Bien, un poco vida, en shock La van a llevar a un especialista Pero yo creo que se va a recuperar, mamá Ay, qué maravilla, hijo Ah, pero este matrimonio no puede pasar por debajo de la mesa Ya que estamos, aunque sean nosotros tres Vamos a brindar y vamos a celebrar Celebremos por... Por Gisela, mamá, por supuesto Vamos a brindar por ella y por su vuelta Ay, bueno, ya está ¿Hasta cuándo, Gisela? Me tienen harta Vaya, hoy ha sido un día de visitas Ha venido todo el mundo ¿Y su bebecito lindo cómo está? Bien ¿Sol Madroño está aquí? No, no, él está haciendo una diligencia ¿Por qué? Porque prefiero hablar a solas contigo ¿Y la niña? Está dormidita ¿La quiere ver? Sí, por favor Bueno, ahorita la llevo Primero dígame ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted quiere hablar conmigo? Me parece muy bien que retires la denuncia contra Raymond Pero ahora viene lo más importante No debemos seguir ocultando la verdad ¿Cómo así? Bueno, me refiero a Carluchecito y a Maricielo Ellos deben saber lo que está pasando No No, no, Mari No puede saber que yo soy la novia de Carlos Y Carlos tampoco debe enterarse Que yo soy la mejor amiga de Maricielo No todavía ¿Por qué? Es porque Señora, hay un detalle que yo todavía no le he contado ¿Me escuchas? Esto se complicó Señora, yo Yo estoy embarazada Yo estoy esperando un bebé de su hijo Sol, yo no sé qué tengas planeado hacer y a mí eso me preocupa A ver, ¿y por qué le preocupa? Por la niña Lo primero que tienes que hacer es garantizar la seguridad de la niña Ay, yo comprendo que usted haya cambiado y de verdad la felicito por eso Pero lo que yo tenga planeado hacer no es asunto suyo Y me disculpa, de verdad no se lo estoy diciendo de mala manera ni Ni nada, es simplemente que Que yo no la quiero perjudicar ¿Perjudicar? ¿Cómo que perjudicar? Sol, vas a hacer algo peligroso La niña va a estar con... Ey, Aida, cálmese Ni a la niña ni a mí no se va a pasar nada Sol Hagas lo que hagas, Esperencita No puede estar en riesgo, te lo suplico Ay, explíqueme una cosa Porque yo de verdad no la estoy entendiendo A ver, ¿cuál es el afán que tiene usted con mi hija? Sé que me descuerdas y me tocas Dígame pues ¿Cuál es el afán que tiene usted con mi hija que insiste tanto en su seguridad? No, 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 yo no tengo nada con tu hija Sol Solo que desde que yo conocí a tu bebé y tú al mío hubo una conexión especial Sí, bueno, es cierto Quedamos prendadas apenas nos vimos Quizás es porque nacieron en la misma clínica, el mismo día Hay demasiadas coincidencias ¿Sabes algo? Yo quiero muchísimo a su bebé Y aunque ahora hay muchísimos problemas entre la que ahora es su familia y yo Igual yo lo quiero muchísimo ¿Te das cuenta, Sol? Hagas lo que vayas a hacer No pongas en peligro a esos niños ¿Me lo prometes? Claro ¿Y de verdad no me puedes decir lo que piensas hacer? No, Aya Todo a su debido momento Ya todos verán, tranquila Es como un fantasma, Toro Mono Me da pánico que nuestro matrimonio que ni siquiera ha empezado Se derrumbe por la llegada de Giselle Mi amor, pero, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué te puedo decir, ah? Si, si hoy es nuestra boda y de lo único que hemos hablado es de Giselle De que si está viva, que si apareció Toro Mono, tú y ella eran pareja Yo aquí me siento como, como una entrometida Mi amor Hija, no diga eso No diga eso, porque eso no es cierto Yo entiendo que la situación es difícil Pero ustedes se tenían que casar Además, Giselle ni siquiera ha recuperado la conciencia todavía Hay cosas más importantes que su noviazgo Ella tiene que mejorar su salud Tiene que reorganizar su vida Mi amor, mi amor Tenemos dos hijos Y tú tienes mi palabra de lealtad, por favor No desconfíes en mí O es que pasa algo más que yo no sé Esto es increíble, papá ¿Cómo te viniste a involucrar en esto? Bueno, hija, entiende Yo estaba desesperado Entre lo de tu mamá Y que económicamente no ando muy bien Pero solo puse la pistola Solo eso Es que no era una pistola Era un rifle de largo alcance Pero, ¿y yo qué voy a saber? Si no sé el nombre, ¿cómo voy a saber cómo se utiliza? Dime Pero es que yo no puedo creer que Don Eloy te haya mandado a hacer eso Yo nunca vi en él un criminal Ah, para que tú veas Las apariencias engañan Aprenda eso, hija Yo solo hice un mandado Y mira dónde terminé Preso, en la cárcel Un inocente Preso Ay, papá Bueno, la verdad ya saldrá Y espero que no sea demasiado tarde Yo estaré pendiente de ti, papá Cuidaré que no te pase nada aquí adentro Cuenta conmigo Gracias, mi cielo No sé, ¿cómo? ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué más podría pasar que tú no sepas? Mi niña Mire, usted no tiene nada de qué preocuparse Porque yo entiendo si hubiese quedado algo entre Giselle y Cristo José Pero es que eso no pasó Ay, mamá, ¿pero de qué hablas? Bueno, si por ejemplo hubiesen tenido un hijo O algo así Pues ahí sí convengo que se preocupe Pero, hijo, usted no tiene nada de qué preocuparse Disculpen, yo estoy mucho por hoy Está joven, entonces se enreda Por cierto, hablando de enredos ¿Qué le dijo a Don Eloy? Le habló con él, él le dijo que le iba a llamar ¿De verdad? Y no me ha llamado Déjenme que lo llamo yo ¿Aló? ¿Quién es? ¿Ese no es el teléfono de Don Eloy Montserrat? ¿Qué? ¿Cómo que preso? ¿Don Eloy está preso? Sí, sí, señora Está detenido No, 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 no Lamentablemente, él no puede recibir llamadas No, 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 no Es más, yo ni siquiera debí haberle atendido Así que, me disculpe, ¿no? Hasta luego Lo siento mucho, Don Eloy Pero usted sabe que no puede hablar por teléfono Eso debieron informárselo cuando lo trasladaron Sí De verdad le agradezco mucho que haya atendido la llamada No se preocupe El motivo por el cual usted está acá Es porque el arma que fue encontrada en su vehículo Está implicada en un doble homicidio ¿Usted lo sabía? Hay algo, comisario, que de verdad yo no estoy entendiendo Esa arma no tiene mis huellas Yo no la he tocado Yo ni siquiera sabía que estaba allí ¿Qué pruebas pueden tener en mi contra? ¿Cómo llegaron a esa arma? Tenemos un testigo Un cómplice, realmente Él dice que usted lo mandó a que lo hiciera ¿Para luego desaparecerla? Sí ¿Y quién es ese hombre que dice Que yo lo mandé a colocar el arma en mi carro? Pues bien, entonces Usted es el quiosquero que vio hace 20 años Una señora abandonando a una niña, ¿cierto? Sí, sí Yo vi cuando dejaron a la niña Pero hay un problema ¿Un problema? ¿De qué habla? ¿Qué? A esa señora yo no le vi la cara Uy, entonces usted no la podría reconocer No, no No la podría reconocer Yo sé Yo sé de la niña Pero Claro, ella nunca le vio la cara, ¿cierto? No, hay 20 y pico años después Mucho más difícil reconocerla Lo único Que sí estoy seguro Es que a esa niña se la llevó la policía Ah, bueno, pero eso es un buen comienzo José Domingo Pero Eloy, ¿qué me está diciendo usted? Coloma, pero ¿Cómo te dejaron entrar? No, es hora de visitas Bueno, para algo tiene una hija policía Pero cuénteme ¿Qué me está diciendo usted de José Domingo? José Domingo declaró en mi contra Mintió para que me pusieran preso No, no, no Es que no puedo creer Que ese hombre sea tan desgraciado No sabía, de verdad No estaba al tanto de que De que está jugando para reina No lo puedo entender Pero están haciendo lo imposible Para meterme tras las rejas Y Y si te soy sincero No sé si tenga posibilidad de defenderme Permiso Disculpe, señora Coloma Pero ya debe retirarse Y a usted, don Eloy Tengo que trasladarle un calabozo No puede pasar la noche aquí en la oficina Detenido Por favor, no Tranquila No te preocupes La verdad se impondrá Estoy orgullosísima de usted, Eloy Usted de verdad que es un hombre Y lo voy a esperar Lo voy a esperar hasta la muerte Si es necesario Tiene que tratar de calmarte Esa ansiedad no le hace bien al bebé No, no, no Es que tú no entiendes, Iris Yo me casé con Torombolo El mismo donante que fecundó el óvulo de Giselle El mismo óvulo que yo estoy gestando Ok, está bien Pero es que no entiendo por qué tú estás tan alterada Bueno, porque Torombolo no sabía que yo iba a prestarle mi vientre a Giselle Ahora ella regresó y Y sí, sí, eso me contenta Pero yo no quiero que ella me quiten a Cristo José ni a mi bebé Oye, yo abrí un consultorio afuera del país Y tengo tiempo planificando irme Pero yo no voy a mentir por ti No lo voy a hacer Aquí se va a quedar un expediente Y bueno, si a mí me preguntan yo voy a decir toda la verdad Iris, por favor Yo te lo pido, ¿sí? Habla claro Te lo recomiendo Eso te hará sentir mejor Cuéntale todo a Giselle a Torombolo La verdad es lo mejor Es que, imagínese En una situación muy lamentable Una niña de dos años apenas Pues la policía llegó inmediatamente y se la llevó No, pues claro Oiga, ¿y usted sabe qué pasó con ella después de que la policía se la llevara? Bueno, yo le seguí la pista por el triste caso que estaba pasando la niña ¿Y de dónde fue a parar? Bueno, se la llevaron una mojita de los fratos Justo juez Ahí se quedó ella Pero Después pasó algo muy lamentable ¿Qué? Ay, señor, un momento ¿No me diga que esa niña se murió? Estoy vivo Respiro Con la lucha de... Escribes mi historia una vez más Con el suave roce de tus dedos Ay, señor, por favor, dígame ¿Qué pasó con la niña que Reina abandonó? ¿Se murió? No, no Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, según escuché Después que estuvo con la monja en el orfanato Se fue a España A trabajar como... Eso, como... Como dama y compañía Prostituta Y en España Ay, Heriberto, esto está... Esto está muy complicado Imagínese, podemos tardar años encontrándola Eso nos va a complicar muchísimo todos los planes que traíamos Uy, ¿qué le puedo decir? Oiga, señor Solomón, de verdad Muchísimas gracias Eh... Bueno, nosotros igual vamos a estar en contacto, ¿me oyó? Y... Y no se vaya a olvidar de mí No, no, no se preocupe Estoy a la orden Lo que quieras Gracias Esa es la única solución, Bárbara Tienes que decirle la verdad Y ya Claro Claro, para ti es fácil Porque... Porque no estás como yo En el ojo del huracán Muchacha, cuando uno dice la verdad Ay, ¿cuál verdad quieres que diga? Que me aproveché de la muerte de Giselle Para quedarme con Cristo, José Eso es lo que quieres que yo diga Tú lo dirías si estuvieras en mi caso Te lo repito Si a mí me preguntan algo Yo diré lo que sé Que el hijo que estás esperando Se gestó con el óvulo de tu amiga Está bien Está bien, pues Entonces tendré que confiar en mi buena suerte Tú te vas al exterior Así que Nadie te va a preguntar nada ¿Y eso? ¿Eso no te parece sonesto? No Por supuesto que no ¿Y sabes por qué, Iris? Porque a mí No me mueve el egoísmo Yo Yo solo estoy enamorada Del hombre de mi vida Y lo estoy desde Desde mucho antes Que él conociera a Giselle ¿Qué le pasa, mi amor? ¿En qué piensa que tiene esa cara de preocupación? Nada Aquí pensando En el tamaño de las cosas que tenemos por hacer Heriberto Esto no está nada fácil ¿Me oyó? ¿Se está arrepintiendo del camino que tomamos? No, no Para nada Es simplemente que Creo que tenemos que ver las cosas con muchísima objetividad Lo bueno es que el amor por Alejandro no está dentro de sus planes Y eso facilitará las cosas Digo que apartando ese tema Pues los demás sepan comido No, pues ni tanto, la verdad Fíjese Tenemos que arruinar a Reina Y eso no va a ser de un día para otro Y además tenemos que conseguir a su hija Cristina Y eso tampoco va a estar nada fácil Seguiremos comenzar por probar primero sus delitos, ¿no? Sí, eso es otro tema Oye, Heriberto ¿Usted de verdad cree que podemos comprobar todos los delitos de Reina Montserrat? No, no vine para nada en particular Solo quise saludar ¿Cómo anda todo? Pues si se refiere a mí No puedo decirle que bien ¿Y eso? Bueno, son tantas cosas La primera Solo el buen día Que anda alzada Desde que logró la libertad Y sabe muchas cosas de mí Bueno, cosas Cosas feas que he hecho Y la verdad que no logro explicármelo Una cosa es que sepa Y otra es que pueda comprobar lo que sabe ¿No es así? Sí Sí Eso es así Quizá por eso todavía ando tranquila Pero por cierto ¿Usted sabía que su tío Eloy está preso? ¿Es en serio? Sí Por una injusticia Y esa quizá sea la clave de mi salvación No entiendo Pues Que Sol No va a permitir esa injusticia Y ahí Es donde se va a equivocar Entonces yo me pregunto Si don Eloy está preso ¿Qué hace que no está aquí conmigo? Han tenido consideración Está en la oficina con el comisario Como si fuera su invitado En cualquier momento lo traen Bueno, no va a ser fácil Estar aquí con él Pero Pero yo tranquilo Porque yo de aquí salgo ¿Está muy seguro? Bueno, claro que sí Yo colaboré Yo dije que había participado En un delito Que había puesto el arma en el carro El arma solicitada Además, la señora reina Me saca de aquí Rápido Yo no me confía ya tanto ¿Cómo que no? Usted todavía no entiende ¿Verdad? Yo se lo explico Pero ponga atención Todo Todo Se mueve con billete Yo no le estoy hablando de dinero Yo le estoy hablando de esa señora Pudiera ser Que no le importes tanto como tú crees ¿Dónde está, señorita Alicia? ¿Va a comer? No, gracias Su mamá está en su habitación Acaba de subir Ay, últimamente estaba muy preocupada ¿Por qué no habla con ella? Porque no es con ella Con quien necesito hablar Déjame sola, ¿quieres? Permiso Aló Aló, mona ¿Qué más? ¿En qué andas? ¿Será que puedes venir a mi casa Para que hablemos? Ok, gracias Aquí te espero Usted se pregunta Si será posible Demostrar todos los crímenes de Reina Yo le digo que sí Solo que es cuestión de tener paciencia Ah, no, pues claro Doña Reina no es tan tonta Como para no tener cuarta De todo lo que ha hecho Solo, a propósito de eso Hay algo que me tiene inquieto Ajá A ver, ¿y qué será? El punto, mi niña Es que el camino este De destruir a Reina Será largo Eso puede durar varios años Incluso Que lo sabemos Ajá ¿Y eso qué? ¿Cuánto tiempo Tú estás dispuesta A vivir conmigo Y ser legalmente Mi esposa? Yo estoy vivo Respiro Con la lucha de... Sé que me das cuerdas Y me tocas Eso es lo que me inquieta, Solecita Usted a lo mejor imaginó Que esto duraría un tiempito Y ya Y resulta que es todo para largo Venga, le digo algo, Eliberto Yo no soy tan ingenuo Como para no haber pensado en eso antes Entonces, respóndame ¿Hasta cuánto tiempo Sería usted capaz de vivir conmigo En calidad de mi esposa? ¿Para qué usted quiere saber eso? Mientras esto siga así Yo tendré entonces la esperanza De convencer a su corazoncito De que me quiera Y creo que tengo derecho A saber si puedo ilusionarme Usted me ofreció Ese apoyo incondicional ¿Cierto? Y ahora me está poniendo condiciones No, yo no le estoy poniendo condiciones Sino que... Sino que nada Eliberto, olvídese de eso Usted seguirá conmigo Apoyándome el tiempo que yo lo decida Y además sin estar preguntando ¿Eso fue lo que usted me ofreció o no? Sí, pero... Sí, pero nada Además, la enfermera que cuida a la niña Debe estar por llegar Así que alístese Que vamos a salir Y por favor No me vaya a estar preguntando Para dónde vamos Ni a qué Permiso Vale, gracias Hay un momento A tomarse algo en el cafetín ¿Pero por qué me preguntas? Ah, no, por nada Es que me pareció raro No verla aquí ¿Sabes, Carlucci? Cuando fui a visitar a Ramoncito Conocí a tu novia ¿Ah, sí? Ajá ¿Qué te pareció? Hablamos luego Rica Bien Ya quiero hacer una pregunta Tengo entendido Que este doctor El que trajo a Giselle Es uno de los doctores Más costosos en el área Ajá Ajá ¿Cómo piensa hacer para pagar eso? Bueno Para algo aprendí a chambear No, Tavares Dinero es lo que hay Por eso ni se preocupe Bárbara Buenas ¿Por qué tardaste tanto? No, es que me encontré A una doctora amiga Que no veía desde hace meses Por eso me tardé ¿Y el doctor? ¿No les ha dicho Cómo está Giselle? Si se recuperará O qué Tenemos que esperar Todavía nadie ha salido Pero estás muy rara ¿Yo? Sí Definitivamente estás muy rara, Bárbara Monita, gracias por venir Siéntate ¿Tú cómo sigues? ¿Fuiste a hablar con un psicólogo? ¿Psicólogo? No, Mona Mi psicólogo eres tú Mira, ¿por qué mejor No hablamos en mi cuarto? ¿Sí? Alicia Alicia, escúchame algo Este tipo de evento Siempre trae secuela Yo te recomiendo Que hables con alguien especializado Sobre lo que te pasó con Ramón Bueno, ya estoy hablando contigo Ay, Alicia Es que La verdad yo quisiera Es alejarme de todo esto De Ramón De Carlucho Y sus mentiras De la estafadora De su madre Ay, todo este tema Me tiene extenuada De verdad Ay, monita Ya lo hiciste una vez Tú deberías resolver Tus asuntos Y olvidarte De estas tierras ¿Ah? Por cierto ¿Cuándo te regresas Al sitio donde estabas? Es que eso es lo peor, Alicia Que no me puedo ir Por más pesar que yo sienta Yo sé que no me voy a mover De aquí más He visto casos peores No puedo negarlo Pero un estado catatónico Como el que se encuentra Giselle Nunca es sencillo ¿Y cuál sería el tratamiento, doctor? Bueno, primero que nada Me gustaría seguirla observando Por más tiempo No sé Tener acceso a sus cosas A ver si hay algo Que active con más fuerza Su conciencia Sí, doctor Pero cuando lo vimos Después del accidente Ella reaccionó Al embarazo de Bárbara Mi esposo Y además Dijo bebé Hasta dijo que es de ella No, no, no No creo que eso Tenga que ver en nada Claro, por supuesto Por supuesto Que tiene que ver Mira, Giselle no está a ida Ella solo está Atrapada en un estado Como de congelación Además, ustedes son personas Que ella reconoce perfectamente Bueno, me imagino Que ver a su mejor amiga embarazada El día de su boda Eso tiene que impactar, ¿no? Disculpe, una pregunta ¿Ella no dejó Alguna relación sentimental Al irse de viaje? ¿Está desconfiando de mí? No, no, no No es desconfianza ¿No? No, es que simplemente No sé en qué trabaja usted Rica Ajá ¿Es absolutamente necesario Para usted saberlo? Por supuesto Que es absolutamente Necesario saberlo Rica Los recursos que utilizamos En la selva No los consigue cualquiera El doctor de Giselle No sé Pero no me parece Una mujer adinerada ¿Por qué no lo soy? Y yo no puedo aparentar Algo que no soy Trabajo para Reina Monserrat Soy su asesora de negocios Así es, mamá Me acaba de llamar la policía Papá está detenido Pero, Dios mío ¿Pero en qué lío Se habrá metido el otro? No lo sé, mamá No lo sé Y no lo vamos a saber Hasta mañana Que nos permitan visitarlo Buenas, buenas ¿Se puede saber Qué hacen ustedes aquí? Alejandro, cálmate, por favor Yo no vine a hablar con usted Así que ubíquese Escuchó, ¿no? Vine a darle un respiro, reina Vine a despedirme Porque me pienso ir muy lejos Así que no me van a ver Por un largo, largo rato Ah, caramba Entonces trabaja para la señora Monserrat Tal cual Me imagino que le debe pagar muy bien La señora Monserrat Pues... Sí Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad Para agradecerte Las diferencias que has tenido conmigo ¿Cómo dijo? Bueno, el apoyo El apoyo que me has brindado En todo este tiempo Y... No todo el mundo hace eso Yo estoy de acuerdo contigo Eso solamente lo hace Un hombre Cuando está enamorado Entonces te vas ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese Vaya ¿Y cuándo sería que Sol decidió esto? Pero Sol, ¿cómo que te vas? Sí, sí Así mismo como lo oyeron Pues a mí me parece muy bien Sí Ahora le parece muy bien Pero estoy segurísima que después No le va a agradar tanto ¿Cómo así? Mire, le pienso dar todo este tiempo Para que sufra en silencio Pero después se le acabó el comodato Y para la calle va a parar ¿Sí entiende? Mire, niña Yo sé que a usted le gusta hacerse la interesante Pero este no es el momento Estamos justo en el medio De una discusión familiar En esta casa hay un problema muy grave Que por cierto Intentábamos resolverlo antes que ustedes llegaran No, pues precisamente Si de lo que discuten es lo que yo pienso Estamos en lo mismo A ver, ¿acaso discutían sobre don Eloy? Que está preso Caramba, carambita, carambilurí Sorpresas te da la vida Yo debería entender entonces que Eso no le disgustó No solo debe Y puede entenderlo De hecho me encantó Solo una cosa que no me gustó ¿Qué será? ¿Que me siga tratando usted? Bueno, o sea Yo para eso tengo la solución inmediata A partir de ahora pues No la seguiré llamando usted Pero Eso va a ser después del segundo beso Opa Si me lo perdí Ay, ya va, ya va Ya va, ya va Que se nos ve Sí, eso puede ser un tanto delicado Señora Rica Tienes que venir Claro Digo, si puedes ¿Sí? Sí Ah, yo te espero Sí, sí Te va Mona ¿Cómo es eso que no te irás de nuevo? Pero tú te volviste loca Alicia Es que todo me ata aquí Todo Ah, y que es todo ¿A qué te refieres? Mi familia Mis cosas La gente que yo quiero Mis recuerdos Monita Si es por Rómulo Que descanse en paz Ya podrás venir a visitarlo Una o dos veces al año Buscas a alguien Que se encargue del mantenimiento De la tumba Y ya Mona No tienes por qué sentirte culpable Es que no es solo Rómulo ¿Ah, no? No ¿Y entonces? ¿Qué es? No sé Yo creo que por tu salud Espiritual Tú deberías desligarte De este lugar para siempre Alicia Ah, ya sé No me digas Que es por el miserable De Carlucho Bueno Todos mis recuerdos Me atan aquí Alicia Pero no me voy por eso ¿Ah, no? Es que mi papá Está preso Ah, caramba Pero miren Quién tenemos aquí No se preocupe, señor Trata de dormir Porque hace el dinero, ¿ah? A mí no me trataron así Cuando llegué Ni las buenas noches me dieron Entonces, José Domingo ¿Entonces qué, chico? ¿Entonces qué? Fue ella, ¿verdad? Fue ella la que te mandó Que me hiciera esto, ¿no? Dime la verdad Te pagó No sé No sé ¿De qué estás hablando? Don Eloy Estoy hablando Precisamente De las declaraciones Que hiciste De las mentiras Que le dijiste A la policía Para que me cerraran aquí Dime la verdad José Domingo Fue ella la que te pagó Para que me cerraran acá, ¿verdad? Fue ella la que te pagó ¿Por qué? ¿Por qué? Pero qué terrible, amiga No puede ser ¿Y de qué lo acusan? Bueno Lo que ocurrió Es que en mala hora Se le ocurrió Tocar un arma Ay, monita Qué pena De verdad Me imagino Lo que debes Estar sintiendo Alicia, pero Hay un problema Amiga, tu papá También está preso ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo sabes Que mi padre está preso? Uy, no Hay que ver Que el loro viejo No aprende a hablar Mire, mejor Quédese callado Porque yo no estoy hablando Con usted Sino con su mamá Pues sí, Sol Aquí precisamente Estábamos discutiendo La situación del hoy Y no quisiéramos No quisiera que qué Que diga cuál es La verdadera razón Por la que el hoy Está preso Ay, doña Reina De verdad No le piensa decir A su hijo Que es por su culpa ¿De qué estás hablando, Sol? Deja de mentir Y lárgate de esta casa Ey, ey, esa no es Su casa, Alejandro Es mi casa ¿Le quedó claro? ¿Y sí? La razón por la que Su papá está preso Es porque su mamá Le tendió una trampa ¿Sí o no? Sentir Que estoy vivo Respiro Que en la lucha De tu cuerpo Contra el mío Estoy vivo En el huracán Que brota En tus suspiros Reviva Que mi música Es el eco Es el eco De tu voz Estoy Estoy vivo Respiro Que en la lucha De tu cuerpo Contra el mío Estoy vivo En el huracán Que brota En tus suspiros Reviva Mi música Mi música Es el eco De tu voz Estoy Tan vivo Tan vivo Tan vivo Her Oh 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 Gracias por ver el video.